Bienvenidos a la noche en blanco. ¿Aún no sabes en qué consiste? Es una noche especial donde los chicos y chicas de la colonia podréis disfrutar de una gran variedad de actividades nocturnas. Anda, muévete por donde quieras y busca las indicaciones. Todas ellas te guiarán a rincones únicos. Más de 20 espacios diferentes que convertiránse a vinigas en un lugar mágico. Donde podrás pasar miedo, hacer ejercicio o bailar. Creatividad, photocool, canoas, skyjumper, rocódromo, todo esto y mucho más. Tan solo tienes que ponerte un ente en blanco y dejarte llevar. Comienza la noche en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!